Le mató el policía, ese abogado es bueno que le hagan el doping y que le quiten la licencia, te voy a decir por qué, porque ese abogado, escúchame, ese abogado anda por toda la calle del Pueblo Nuevo, como loco, como borracho, como endrogado, ese abogado tiene una pendiente conmigo, él me levanta tu motor y se desmontó a pelear conmigo y agarró la chispeta y se fue, y yo nunca lo, más nunca lo vivía a ver, mañana yo le voy a dar seguimiento a ese abogado. Ay, que entonces eso es, eso es, eso es algo personal que tienen ustedes entonces. No, él me levantó un motor y se levantó a pelear y que se me le iba a pagar y nunca me arregló nada, ella ha chocado pila de gente, mire esa jispeta, está en tantal, tírale un vistazo a la jispeta para que tú veas todos los choques que tiene esa jispeta, no es uno ni dos gente que se ha jugado a chocar por lo nuevo. Ah, pues es el carrito chocón. Ese hombre, es que anda como loco, como endrogado, como borracho, no sé, y el día que me chocó, ella andaba como muy alterado, muy nervioso, y se desmontó a pelear conmigo y después me dijo, yo tengo que arreglar eso y nunca me lo arregló. Ah, ok, está bien. Miren, en el reparto Peralta hay muchas quejas con algunos delivery, que andan esos motores, a las 2 de la mañana andan esos motores y no dejan dormir a gente ahí en el reparto Peralta. Es la información que yo tengo, atención a los delivery, de esos negocios, hay problemas, hay problemas, serios problemas. ¿Hola? ¿Hola? Pues WhatsApp no me llamen, pues WhatsApp no me llamen. Pues WhatsApp no, pues WhatsApp no. ¿Hola? Hola, ¿no? Sí. Hola, ¿no? Dime. ¿Hola? ¿A dónde? ¿A dónde eso? Es verdad. Grábanmelo, grábanmelo, grábanmelo y mándamelo. Grábanmelo y mándamelo. Se lo voy a grabar ahorita. Exacto, graba. Mándame, para pasarlo. Se lo voy a grabar en un video, oíme. Correcto. Mándame, mándame ese videito para pasarlo por aquí. Ya lo sabes, para que se vea muy bien, porque me están viviendo, eh. ¿Y bien? Está bien, mándame un video. No, 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 no. No, 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 no. Mándame un video. No, que lo voy a dar un video. Ok. Oye, esa vaina. Eso existe la Valerio ya. Eso no existe. Eso tiene años que desapareció, ya la Valerio. Hello. ¿Vernando? Sí. A nosotros hace tres meses y pico que nos cancelaron en IDECO y no nos han dado la prestación, ni nos dicen nada. ¿En el IDECO? Sí. Ay, ay, ay. Están cancelando mucha gente. Una cancelación masiva. Sí, pero que no... Están cancelando y no están dando dinero, nada. Están cancelando. Es cierto. Pues está bien, gracias. Vamos al estudio, dime. Hello, buenas. Hello. Hello. Buenas. ¿Tú eres? Sí. ¿Tú? Dime. Yo te amo, papi. Yo te amo, papi. Hello, buenas. Hola, tú me has llamado porque tú estás oyendo que están hablando disparate ahí, o no, y déjase llamar en el aire ahí. Vamos a disparate esa gente ahí. No hayan que hacer. Hello. Buenas. Buenas. Se cayó la llamada. Márcalo de nuevo. Pero por WhatsApp no me llaman, por favor. Hello. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Y qué tú quieres que yo haga? Pues eso es la vida telefónica, mi hijo. ¿Qué yo puedo hacer? Ah, pero que es que... Oye, oye, toda la idea. Pero es que... Otro sistema de llamadas. No, lo que pasa es que se descuida. Oye, lo que pasa... Oye, el curso. Lo que pasa es que se descuidan ahí en el estudio y dejan hablar. Imagínate. Dejan hablar así y hablan así. ¿Qué yo puedo hacer, mi hijo? Yo estoy aquí en... El estudio queda en una parte. Yo estoy en otro estudio. O sea, yo recibo llamadas solamente. Para eso tendría que poner una persona que controle eso. Bueno, es un poco difícil. Además, es un programa democrático también. ¿Qué tú quieres? La llamada. Oye, es un programa que se recibe llamadas. Dicen de todo. Cuando hay llamada libre, dicen de todo. Es un programa democrático también. Oye, que digan lo que quieran decir. A mí no me importa. A mí no me importa eso. Hello. Ok. Sí, sí. Lo que pasa es que, imagínense, son cundangos. Son cundangos. Eso es así. Pero, ¿qué yo puedo hacer? No puedo hacer nada. No lo voy a matar. Hay que dejarlo que se desahogue. Hello. Buenas noches, Orlando. Buenas. Pará, Orlando. El almuerzo del taxista que mataron entre anoche. ¿Usted no tiene nada de cámara? Yo lo pasé anoche ese taxista que mataron. Ok, porque no lo pude ver anoche. Sí, yo lo pasé anoche ese taxista que mataron ahí. Un palo amarillo. Sí, sí. Yo lo pasé. Nada, está bien, gracias. Hasta la noche. Ok, buenas. Hello. ¿Cuál es el agua? Sí. ¿Cuál es el gasolina? ¿Perdón? ¿Cuál es el gasolina? ¿Le subieron cuánto a la gasolina? 8 pesos. Bueno. Estamos feos para la foto, hermano. ¿Ese es el cambio? Ese es el cambio. Hello. Sí, buenas. Buenas. Estoy llamando y opinan sobre el caso de Isidro Hermosén. Que policía los sueltas son más corruptos que él. Este hombre es un borrachón. Engaña cliente. No es la policía que suelta. Es la fiscalía. Es la fiscalía un juez. Es la fiscalía de San Pablo. Lo más porque, como él lo dijo en entrevistas, que él tiene muchos amigos. En la base, tiene muchos policías, tiene muchos allegados. Es que es un juez que suelta, no la policía, ya. La policía somete y los jueces lo sueltan o lo condenan. Sí, pero él tiene muchos allegados. Oye, pues tiene que entender que no es la policía, son los jueces los que sueltan. O a los jueces que no lo suelten, que tomen cartas en el asunto, porque hay bastante gente engañada para beber y para andar en la calle de corruptos. Pues está bien. Que tomen cartas en el asunto, pero no fue un perro que mató. Está bien. Mire, es un accidente de tránsito. Nadie quiere chocar. Es un accidente de tránsito. Y la ley dice que usted no puede permanecer más de 48 horas preso. O 24 horas. No sé. Es un accidente de tránsito. Cualquiera choca. Eso es así. Eso hay que entenderlo. Hello. 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 ¿Está pensando? Sí. ¿Tú hubies dicho los videos de la perversa? ¿Qué pasó? Se acaba que ya está bonita, papi. Oiga el otro, mariconazo. Hello. Sí. Oh. Ok, gracias. Dime. Yo reconozco qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, porque se dice la verdad. Entonces no se cuida mal, porque... ¿Qué mensaje que usted le da a el otro evidente suyo? Hace la noticia para que uno se lleve de lo que está pasando, porque no se cuida. ¿Se me entiende? No se cuida. Otra cosa. No la pena. Todos los días, se sale delincuente y entra delincuente. Esto no se va a acabar. No se va a acabar. Ah, bien. Gracias. Ya nos vamos. Terminamos. 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 El lunes si Dios No lo permite Vengo con unas informaciones Dura de verdad verdad Pero es el lunes Ya lo saben Buen fin de semana Los quiero mucho Bye bye